Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica según el Ranking Mundial QS 2023. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados. En la cancha de Otárola. Ahora, si alguien pensaba que luego del desastroso año pasado, el gobierno entendería la urgencia de emprender reformas, algunas al menos, y de enderezar rumbos en materia política y económica, ya debería ir descartando esa remota posibilidad. Los hechos recientes, participación irregular del hermano de la presidenta, mantenimiento de la coordinación con un Congreso corrupto y mediocre como pata de la mesa gubernativa, gubernativa, recule en el escandaloso caso de Petro Perú, etc., ratifican que este régimen no percibe el sentir de la calle y ello se ratifica con la torpe visita de la presidenta Ayacucho, lugar sensible por los muertos con responsables encubiertos y que ha merecido una bochornosa y repudiable agresión contra la propia primera mandataria. Es una lástima que los dos bicentenarios significativos de la República 2021 y 2024 transcurran en medio de la grisácea conformación de una coalición de poderes que a nada bueno va a conducir, como ya se aprecia en la persistencia en el error de uno de los socios y la tenaz recurrencia en los autoritarios manotazos institucionales del otro. El personaje políticamente más inteligente del gobierno es el premiero Tárola. En su haber figuran el control de la conflictividad social y el aseguramiento de un pacto con el Congreso que garantiza la estabilidad política del régimen, pero él debe saber que ambos logros no son ni remotamente suficientes para alcanzar una cuota de virtud en una gestión mediocre como la que regenta. Como se ha dicho, pedirle reformas al gobierno de Dino Boluarte es un exceso político. Lo que sí cabe exigirle, sin embargo, es que en dos materias de gobernabilidad básica, como son la salida de la crisis económica y el alivio de la inseguridad ciudadana, arroje resultados tangibles. Ambos temas están en la cancha de Otárola el Todopoderoso. La presidenta confía aún en él, a pesar de sus fricciones con el hermanísimo, pero ese cheque interno en blanco no lo está sabiendo usar el premier, como no sea en asegurar su permanencia, olvidándose de que su tarea primordial es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ese es el kit de todo gobierno y parece estar fuera de la agenda oficial. La del estribo. Notable el ciclo de cine peruano que organiza el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, películas como El caso Monroy, El sueño de Adriana, Las cautivas, Rojo profundo, La decisión de Amelia, La erección de Toribio Gardelli y otras en temporada que va hasta mediados de febrero. Entradas en el propio Centro Cultural y en Yoinas. Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, número uno en Perú y dos en Latinoamérica, según el Ranking Mundial QS 2023. Este podcast llega gracias a Grupo Pragda. Desarrollamos negocios para crear flujo de efectivo y patrimonio para nuestros asociados.